Reciban mi abrazo y mi cariño. Paso por aquí para contarles y compartirles a ustedes la felicidad, la gratitud, el agradecimiento que tenemos mi esposa y yo por todo lo que estamos viviendo en compañía de aquellas personas que nos han permitido llevarles este mensaje por diferentes ciudades. Ya estuvimos en Buenos Aires, en Colombia, hemos estado en varias ciudades. El mes próximo, en el mes de julio, estaremos en Cali, Colombia. Y así como hemos estado en varias ciudades de nuestro país, seguiremos estando en otras, también estamos con la posibilidad abierta de visitar varios países. Para el año próximo estaremos en México, en cuatro ciudades, en Estados Unidos, en tres ciudades, pero queremos realizar una visita a aquellos lugares donde conozcamos y sepamos que hay personas que están interesadas en reunirnos, en compartir un espacio, en compartir una conferencia, en vivir momentos especiales, en darnos ese abrazo como comunidad, en sumarnos unos con otros en este proceso de sanación. Pues los quiero invitar a eso. Si ustedes están interesados en que nosotros estemos allí, entran a la página web que les estoy colocando aquí en la parte inferior, buscan una parte que dice eventos, próximos eventos, y en la parte de abajo hay un formulario que dice me gustaría que Cristian viniera a. Si ustedes llenan ese formulario y nos colocan la ciudad y el país donde se encuentran, nosotros vamos a analizar los datos, vamos a analizar esa información y empezaremos a programar nuevas visitas, no solamente para este año, sino también para el año próximo. Sería para nosotros maravilloso que usted nos diera la oportunidad de conocernos, de abrazarnos, de compartir y de vivir momentos que son muy lindos porque no me cabe duda, y lo digo con gran responsabilidad, que el mundo espiritual se une cuando nos reunimos nosotros a hablar de este tema que es tan importante, tan valioso y de tanta sanación. Les dejo esta invitación abierta. Si ustedes quieren, bienvenidos, nos alegra mucho. Sería fantástico que pudiéramos reunirnos, darnos un abrazo, compartir momentos muy especiales y vivir juntos un proceso de bendición, de crecimiento, de evolución, porque le puedo asegurar, usted no es la misma persona que cuando llegó y se vaya, haya estado en este evento, llega con un sufrimiento, se va con paz, tranquilidad, llena de amor, lleno de amor y de mucha bendición. Un inmenso abrazo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.